Música ¿Qué te asusta en la esquina? Es mi razón de ser Se dilatan las pupilas, comienzas a correr Te caminas por el cuello, te llegan a los pies Pero ese humo de sol no te deja ver Vamos, yo corro y corro Seguime, no te corro Y estoy medio jugado ¡Califón! Música Y todo calentito ¡Califón! ¡Ven a hacer califón! Es que pasa el calor Espacio para el dolor Pa' compartir Entre vos y yo ¡Califón! Música Estoy como engomado Es algo que tuve Yo no, no distingo Entre vos y yo y tu piel Pero la fiesta sigue Me refongo y ya fue Estoy todo sudoroso Yo te invito a ver Vamos, yo corro, corro, corro Seguime, no te corro Ya estoy medio sudor ¡Califón! ¡Califón! ¡Ven a hacer califón! El cuello hace calor Espacio para el dolor Pa' compartir Entre vos y yo ¡Califón! Música ¡Cautista! ¡Ven a hacer califón! ¡Ven a hacer califón! Música 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 Bueno, que el primer tiempo creo que regalamos un tiempo, en el segundo tiempo estuvimos mejor y pudimos tener un par de chances y bueno, después cambió el partido que le echaron uno a ellos y ya el protagonismo fue más nuestro, ellos tiraron atrás e intentamos meter la pelota en área, tuvimos dos o tres situaciones una muy bien el arquero que saca la línea que voló y después un tiro de Jurchesen y bueno, algunas aproximaciones pero bueno, los partidos de la C son así cuando te convierten después se cierran atrás y es muy difícil ¿Fue penal? Mira, yo desde el punto de vista que lo vi del costado no, rechaza al arquero y se choca con el dello no puede frenar su envión pero bueno, el referista va cerca tendrá otra apreciación Coincido con vos que el primer tiempo Atran no encontró respuesta regaló un tiempo en el segundo un poco mejor y hubo algunos jugadores que se destacaron por encima de otros en la búsqueda del empate Sí, bueno, levantamos entró Chichí por el medio que jugó muy bien y Luis por afuera lo hizo también muy bien y bueno, ese cambio táctico nos dio un poquito de más apertura y poder llegar por afuera que ahí llegaron un par de situaciones pero bueno, algún día iba a llegar que íbamos a perder y llegó hoy estamos jugando con todo equipo difícil y no porque la Madrid va en el fondo nosotros lo subestimamos simplemente que en todas las canchas queremos salir a ganar y hoy no se dio Bueno, justamente eso te iba a preguntar porque en algún momento iba a ocurrir la derrota ¿Cómo se trabaja ahora en la semana? teniendo en cuenta que el miércoles juegan contra Central Córdoba No, no, tranquilo y como le dije a los chicos en el vestuario por algo tienen 15 puntos estaban haciendo un campeonato y perder se puede perder y pensar en el otro partido para seguir sumando esto es fútbol, ahí están los tres resultados demasiado íbamos haciendo hasta el momento y bueno, hoy llegó el momento que no quería como que llegue y ahora pensar en ganar el próximo partido nosotros siempre tenemos esa mentalidad Sí, bueno, obviamente nosotros siempre queremos salimos a ganar en todos lados obviamente el resultado en contra se nos podía llegar a dar el tema es cómo se nos dio hoy la verdad que de una forma inmerecida para mi gusto pero bueno, nada todavía queda que es largo y bueno tenía que tocar y hoy tocó no de la manera por ahí que que se podía esperar jugando mal o lo que sea pero se dio ¿Fue penal? No, no, no fue penal yo estaba al lado o sea, al costado de la jugada y veo como Ricky toca primera pelota y después el jugador de la Madrid sigue corriendo y lo choca quizás el árbitro se dejó llevar por el ruido puede pasar obviamente puede pasar cualquiera se puede equivocar pero bueno, nada nos cuesta un partido que la verdad que el segundo tiempo lo sabemos a buscar en toda la jugada y por un penal por ahí que no era nos vamos sin nada ¿Regalaron un tiempo? Sí, sí, sin duda al primer tiempo no tenemos que arrepentir un par de cosas porque la verdad que salimos a jugar dormidos no hicimos nada de lo que laburamos no hicimos nada de lo que nos pedían así que sí sin duda al primer tiempo no fue el que nosotros esperábamos al que estamos acostumbrados y ese se notó ¿Te vas con algo que conseguirés positivo? Sí, obviamente el segundo tiempo nuestro fue todo nuestro yo creo que si Bayesian le hubiesen hecho un jugador igual nosotros hubiésemos sido protagonistas porque salimos a buscarlo el segundo tiempo salimos de una manera con un ímpetu mucho más arriba con unas ganas como realmente nosotros estamos acostumbrados y como lo trabajamos y como intentamos cada partido que bueno el primer tiempo no lo pudimos demostrar el segundo creo que sí estuvo muy bien todo el equipo la actitud el juego y bueno por cosas del partido tras ese año por lo que pasaron cerca no lo pudimos empatar Nico Nico se viene el Charrugas Central Córdoba entre semana con este golpecito que han recibido ¿cómo se le van? No, bueno ya mañana ya volvemos a entrenar así que ya pensando en ese partido intentando mejorar lo que por ahí hicimos mal el primer tiempo pero obviamente sabemos que va a ser un partido allá difícil allá pero bueno tenemos que ir disfrutar el viaje llegar allá y poner la cabeza en llevar los tres puntos que es lo que vamos a buscar en todas las canchas Bueno Ricky te lo preguntaba fuera del micrófono a mí no me dio la sensación ¿fue penal? No, no no fue penal y bueno recién como te decía lo estábamos hablando con el árbitro y él decía que es una jugada muy complicada que tiene que decidir en una milésima de segundo y bueno si ustedes ven la repetición chocamos los dos y yo los choco de costado es más yo giro cuando me pega pero bueno ¿vos llegaste primero a la pelota? Sí, yo llego antes a la pelota si ven en cámara lenta van a ver claro que yo llego antes a la pelota y le pego y chocamos los dos y yo ni siquiera le doy con la rodilla chocamos de costado yo levanto una pierna y chocamos de costado pero bueno ahí me dijo que él tiene que decidir en una milésima de segundo son cosas que pasan y bueno esta vez nos tocó nos tocó en contra pero está más que claro que no lo hizo con ninguna mala intención ni nada 15 partidos se cortó la racha digo ¿pega fuerte o es un accidente más? Sí porque por nuestras aspiraciones pero también es un un golpe para que nos demos cuenta también de que quizás nos tranquilizamos un poco y en los últimos partidos nos fuimos ese atlas agresivo y siempre esperamos a que nos den un cachetazo para reaccionar y bueno no tenemos que esperar a eso creo yo ¿no? hay que salir desde la primera jugada creo que últimamente estamos siendo un equipo quizás conformista que con el empate se quedaba conforme y bueno volveremos a hacer el atlas de la primera fecha ¿reglaron un tiempo? Sí como te decía recién yo creo que el primer tiempo así todo fue parejo pero fuimos medio tibios y y bueno nada hay que mejorar el miércoles el charrúa sí obviamente vamos a ir en busca de los tres puntos tenemos que ganar si es jugando bien mejor pero haremos lo posible para traer los tres puntos a General Rodríguez y seguir con la con la esperanza de seguir en los primeros puestos ¡Gracias!